Las autoridades del gobierno buscan que en el programa habitacional Sociovivienda 3 no se repita la situación de inseguridad que se registró en las etapas 1 y 2 ubicadas en el noroeste de Guayaquil y que obligó a la Policía Nacional a intervenir en el sector. Para lograr ese propósito, la secretaria técnica del Plan Toda una Vida, Irina Cabezas, presidió una actividad con la comunidad de la zona. La secretaria técnica del Plan Toda una Vida y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda trabajan en el fortalecimiento de las familias que ya habitan en la tercera etapa de Sociovivienda 3 con el propósito de garantizar la seguridad en el Plan Habitacional. Hay que reconocer que anteriormente se cometieron errores, no se trabajó con las familias, con la gente. Para nosotros no es entregar casas, es construir comunidad con las familias, es decir, que aquí sean zonas libres de violencia, zonas libres de drogas. Lo que no queremos es que aquí, en esta etapa 3, se replique lo que lamentablemente hemos tenido en las otras etapas de Sociovivienda, con la finalidad de evitar eso es que el MIDUBI no solamente está haciendo un acto de entrega de una infraestructura, sino más bien del acompañamiento a todas las familias. Para ello, la mañana de este viernes se realizó una jornada de socialización de las familias para conocer sus requerimientos y necesidades. Pero no solo buscan que el sector esté libre de violencia, sino también dotar de todos los servicios básicos, pues actualmente la comunidad se abastece de agua potable a través de tanqueros. Se va a firmar ya un convenio con Interagua de parte del MIDUBI para poder que cuenten absolutamente lo más pronto posible, eso es lo que hace el Plan Toda una Vida. Esta tercera etapa cuenta con 344 viviendas y 128 departamentos, que suman 472 soluciones habitacionales, que forman parte del plan gubernamental Casa para Todos. Vanessa Cacao es una de las beneficiarias del programa, quien se refirió a la seguridad. Aquí tenemos las cámaras, ahí están las cámaras del 911, tenemos tres cámaras, tenemos un PAI aquí cerquita. Otra de las beneficiarias es Ángela Pérez, madre de una pequeña con discapacidad cerebral que fue visitada por la misión Las Manuelas y ahora es propietaria de una de estas casas. Yo pensaba que esto iba a ser un proceso demasiado largo, pero yo nunca pensé que iba a ser demasiado pronto. Marta Navarrete, Telerama Noticias. Marta Navarrete, Telerama Noticias.